¡Buenos días Nakamasu! Soy Joaquín Temperador y hoy os traigo un nuevo PIR, que ya hacía tiempo, ya hacía tiempo y ya iba tocando un nuevo PIR. Preguntas y respuestas para la gente que no está acostumbrada a este nivel de su normalidad. Pero antes de empezar con el PIR, me voy a sentar durante un par de minutillos porque tengo una reunión bastante importante ahora que me han convocado y después ya vuelvo aquí. Así que, ahora vuelvo mis queridos Nakamasuolis. ¡Buenos días! Soy el Quinto Marine y hoy vengo a daros una noticia muy dura. Hoy os he reunido aquí a todos los quintos disponibles. Quinto normal. Quinto del futuro. Y antequinto. Estamos ante una situación de crisis a nivel mundial. Una situación sin precedentes. El décimo ha desaparecido y no tenemos ningún rastro de él. Sabemos que en anteriores ocasiones viajó al futuro, se hizo comandante de Kurohige, décimo comandante de Kurohige, y al tiempo volvió al presente, reculó y decidió volver a su universo. ¿No es así? Efectivamente. Pues bien, todos sabemos el poder que tiene este señor. Y no hablo de poder de fuerza. Hablo del poder que tiene de cagarla, de hacerlo todo mal. Y eso es algo que puede causar muchos estragos a nivel mundial. Joder que sí. Debido a la gravedad del asunto, hemos decidido intentar poner punto y final cuanto antes y hemos tomado la decisión de ponerle una recompensa que a continuación os proyectaré aquí mismo. ¿Cómo has hecho eso? No podremos descansar en paz hasta que no descubramos el paradero de este hombre. Porque en desconocemos totalmente sus intenciones y sean buenas o malas, sabemos que la va a cagar. Dicho esto, terminamos la reunión. Seguiremos informando. Pues bueno, ya estoy aquí. Vamos a continuar con la dinámica normal de los PIR que viene a ser básicamente usted, señor Nakama mío. Y si no es Nakama, suscríbase por favor y será Nakama mío. Que me hace mucha ilusión, ya queda poquito ahí para los 100.000. Pues va usted, Nakama mío, si quiere hacer una buena pregunta aquí a los comentarios abajo, pone la pregunta que quiera. No hace falta poner pregunta a dos puntos ni lo que quiera. Tú puedes poner lo que quieras, o sea, viva Ra, dios del sol, si te sabe de la poronga también. Y eso, tú pones ahí la preguntita y ya está. Bueno, vamos ya un poco tarde, así que vamos a empezar con las preguntas directamente. Conrad Sadin comienza con una pregunta que causa bastante incertidumbre, creo yo, y es la siguiente. Pregunta, ¿crees que Big Mom o Kaido se traicionen antes o durante la guerra para más que nada igualar la batalla? No sea que la alianza gane a Kaido y su ejército entero, a Big Mom y al menos a 20 hijos suyos, de los cuales hay al menos un comandante dulce y Orochi, que no sé cómo se escribe, ¿se ve? Más sus 10.000 soldados, si no me equivoco. Atentos, Nakamas, a no estar usando datos del móvil viendo vídeos de YouTube. Mierda, tío, tenía que haber dejado este comentario para el último de todos, para avisaros, porque seguro que alguno estáis viendo con datos del móvil. Pues, si lo hubierais visto esto al final del vídeo, os habríais consumido todos los datos en este vídeo. O sea, muchos datos en este vídeo. Habría sido gracioso, pero bueno, no es el caso. ¿Sabes qué pasa con esto? Que tú te pones a hacer un esquema mental de la situación y dices, vale, los Mugiwara, los Vainas Rojas, los aliados de Wano y demás. Todos esos, contra Kaido, puede tener sentido, ¿no? Luffy, Lo y si eso, Kid contra Kaido, vale, de puta madre. Luego que si Zoro contra King, Jack contra Jinbe, por ejemplo, duelo de Jojines, digamos. Y Sanji contra Queen, bueno, ahí es como que ya estaría la clásica jerarquía de combates dentro de la tripulación de los Mugiwara. Y luego, por el otro lado, estaría Orochi, quien hemos visto que es débil, y podría enfrentarse a Momonosuke, por ejemplo. Luego, Numbers, los famosos Numbers estos que son monstruos gigantes, que no sabemos ni cuántos son ni nada, podrían ser 9. Para completar la baraja, ya que están Elaske, Skydo, King, Queen y Jack. Y luego quedarían 9 cartas ahí pendientes, que podrían ser los Numbers, que se enfrentarían las 9 Vainas Rojas, que es porque serían 9 Numbers. Te puedes montar este tipo de paranas y lo ves bien, pero de repente te aparece alguien y te dice, tú fiera, vale, que sí, que eso encaja de puta madre, pero que luego está Big Mom, está Smoothie, la Comandante Dulce, están todos, están pelos, pero está no sé qué, está no sé cuál. ¿Y a esos qué? ¿A esos qué? Entonces, es cierto que por número, sí que debería pasar algo que favorezca un poco a los Muigwara y demás, porque enfrentarse a dos Yonko cuando no han sido capaces en ningún momento de derrotar solo a uno, pues está muy complicado, pero me parecería una forma muy fácil el hecho de que Big Mom o Kaido, entre ellos, se traicionasen. Me parecería como muy buscado y que restaría mérito a Luffy. Porque recordemos que Luffy va a ser el rey de los piratas, tiene que superar a Roger, a Shirohige, a Kaido Big Mom, a todos. Y que haya conflicto entre ellos me parecería un poco sucio, como irá a lo fácil. Entonces, creo que Oda puede ir a lo fácil, pero de otra manera, que sería trayendo más aliados. Y no me extrañaría, o sea, Oda dijo que Wano iba a dejar pequeño a Marineford. En Marineford es verdad que vimos a un Yonko, luego vimos a Shanks. Aquí no me extrañaría que veamos a un tercer Yonko, a Shanks. Así de primeras puede sonar muy locura y tal, pero yo creo que no soy el único al que se le ha ocurrido que Shanks con su tripulación vaya a aparecer y vaya a ayudar a Luffy y demás. Y que luego ya al final de Wano, cuando Big Mom y Kaido hayan sido derrotados, aparezca el último Yonko pendiente de aparecer, Kurohige, don oportunista. Entonces yo no creo que vaya a haber una traición, porque repito, me parecería muy simple, pero sí que puede ser que aparezca Shanks para ayudar al bando de los Mugiwara y demás y ya intentar equilibrar un poco la balanza, porque toda la situación de Wano, si solo fuera Kaido, se podría llevar, pero Kaido y Big Mom, que teóricamente, para mí no, pero teóricamente, según Oda, los cuatro emperadores andan muy parecidos de fuerza, pues entonces ya nos metes a Kaido y a Big Mom con sus subordinados y es que no hay nada que hacer. Así que yo creo que hace falta un Yonko aún más de por medio a favor de Luffy para que se pueda equilibrar un poco la balanza. Mugiwara no Luffy, el nombre más original para un canal de One Piece, pregunta ¿Crees que Luffy sea el arma ancestral urano, como lo sería Shirahoshi, que en ese caso sería heredada de Oiboy? Pues sinceramente creo que no. Es algo que ya me planteé en su momento, que Luffy pudiera ser el último arma ancestral que queda, pero eso estaría igualando de importancia a Luffy con Shirahoshi o con Plutón, que para mí a día de hoy es Bibi. Shirahoshi tiene el poder de mover los reyes marinos y demás, Bibi, vimos en Arabasta, tiene el poder de manejar a la gente, no manipularla, pero sí, al igual que Shirahoshi puede hacer con los reyes marinos, lo que sabemos que hace, Bibi con los humanos. Entonces Urano, para mí, de primeras podría ser Momonosuke, porque tiene la capacidad de controlar a Zunisha, entonces pues que pase con el clan Kousuki como pasa con Shirahoshi y sus generaciones, digamos que cada X tiempo va apareciendo alguien capaz de ordenar a cierta gente y de esta forma es considerada arma ancestral. Pues para mí Momonosuke es Urano porque tiene el poder de manejar a Zunisha, que hemos visto que es un monstruo increíble, capaz de derrotar a Jack de un golpe. Entonces para mí Luffy está un poco más arriba en este pedestal, digamos, en esta jerarquía, donde Luffy pues sería Joy Boy, digamos, que es el encargado de manejar, por decirlo de alguna forma, las tres armas ancestrales, pero no creo que Luffy esté dentro de las tres, porque repito, sería igualarlo a unos niveles que no, tiene que estar arriba. Entonces para mí Luffy ya es muy amigo de Momonosuke, muy amiga de Shirahoshi y Nakama, por decirlo de alguna forma, de Bibi. O sea, tiene ya los tres armas ancestrales, bueno, los que para mí son las armas ancestrales, ya los tiene en cartera, digamos, los tiene en el bolsillo, entonces por eso creo que Luffy está más arriba. Anzo Pérez pregunta, pregunta, ahora, uff, ese ahora, madre mía, ¿Crees que Doflamingo volverá? Necesito una respuesta. Yo creo que sí, porque Doflamingo es típico personaje que, bueno, hasta un punto de la serie bastante avanzado, era fuerte. Ahora mismo Doflamingo, a ver, sigue siendo fuerte en comparación con el mundo general, pero a la altura que estamos ahora en One Piece, Doflamingo es un don nadie, casi, respecto a fuerza. ¿Qué pasa? Es un tío que sabe cuál es el tesoro nacional de Mareilloa, seguramente tenga algún conocimiento del siglo vacío, sabe mucha mierda del gobierno mundial, mueve muchísimos hilos, nunca mejor dicho, dentro del bajo mundo. Es un tío súper influyente y súper poderoso, entonces, para mí, un tío como este no puede quedarse ahora pudriéndose en Impel Down. Para mí, más adelante, en la guerra final o cuando sea, el gobierno le pedirá colaborar con él, a cambio de su libertad. Sabemos que el gobierno mundial es pura mierda y, sinceramente, por sus intereses, liberaría a presos como Doflamingo de Impel Down, no me extrañaría lo más mínimo. Entonces, para mí, que más adelante sabremos de él y será un personaje importante, pues porque Doflamingo ha sido creado para ser muy importante en la serie. Ya lo hemos visto hasta ahora y yo creo que todavía queda por verde. Rubén Robles hace una pregunta que, de hecho, me ha gustado bastante y creo que puede ser tema de debate para dentro de unos pocos vídeos, pues en un debate de estos que suelo hacer. Y es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el misterio de One Piece que más deseas conocer? Aquí podría ser básico y decir qué es el One Piece, ¿no? O sea, el misterio por gracia, por excelencia de la serie, que es el One Piece. Pero no, es que realmente no es el que más deseo conocer. O sea, tengo ganas de conocerlo, pero en su debido momento. Ahora a mí me preguntan, ¿quieres saber lo que es el One Piece? Y digo que no, no quiero saberlo. Ya lo expliqué hace poco, ni pretendo investigar qué es el One Piece. Porque, aunque sea youtuber de One Piece y debería hacerlo, es que no quiero. Quiero mantener esa magia hasta el final, hasta que sea en el momento correcto, en el propio One Piece, cuando se revele. Ahí quiero saberlo. Si me diesen a elegir ahora un momento, o sea, algo que me gustaría que se me revelase, sería, ¿dónde está Raftel? Eso sí que me parece una pregunta que me gustaría conocer, pero que no te jode tanto la serie, no te condiciona. Yo ahora sí sé que es el One Piece, ya me ha condicionado toda la serie. ¿Dónde está Raftel? Pues está un poco tanto para mí. Y me gustaría saber cuál es la ubicación de Raftel. Yo creo que ese es el mayor misterio que me gustaría conocer ahora mismo. Hola, ¿cómo estás? Pregunta. ¿Entre Frankie, Robin y Chopper cuál tiene el mejor sueño? Bueno, hombre, yo la verdad es que cuando veo a Robin dormir la veo bastante a gusto, así que creo que el mejor sueño lo tiene Robin. Pro Trophy pregunta. Pregunta. ¿Cómo dirías tú que te sentirías o qué pensarías cuando One Piece acabe? La eterna pregunta, ¿eh? Esa y qué va a ser de tu canal cuando One Piece acabe. Ya de paso aprovecho y respondo la segunda. Estoy bastante convencido de que mi canal, pero como el de todos los demás, va a acabar antes que One Piece seguramente. Que luego igual no, pero a One Piece le queda mucho tiempo y la vea de un youtuber es muy corta. Entonces, a ver, que por mí, oye, por mí, adelante y adelante y adelante. Pero es toda una incertidumbre. Y ahora, bueno, ahora vamos a responder la pregunta de verdad. Creo que no voy a ser el único que va a sentir un vacío terriblemente enorme. O sea, una serie, algunos llevaremos poco tiempo. Yo creo que llevo cinco o seis años actualizaba la serie. Otros llevarán desde que nació, o sea, desde que se empezó a emitir. Hay gente que me estáis viendo que sois más jóvenes que la propia serie, que nació en el 97 la serie. Pues habrá gente aquí del 2000, del 2001 viéndome, que es más joven que la serie. Y llevaréis pues también toda la vida viéndolo. Otros llevaréis un año, pero da igual. O sea, llevaréis un año actualizado, pero todavía os quedan seis, siete. O sea, es parte de nuestra vida, o incluso para muchos, lo que digo, toda la vida con One Piece prácticamente semana tras semana. Y el día que cierren eso, que nos corten el grifo de eso, sentiremos en parte también satisfacción. Nos sentiremos bien por haber visto toda la historia terminada, seguramente súper bien cerrada. Pero el vacío que vamos a sentir, o sea, va a ser como si prácticamente, o sea, como si se fallece un familiar o como si te deja tu pareja. O sea, bueno, a ver, depende. Pero hasta, o sea, para la gente que está muy hermanada con One Piece, seguramente, o sea, yo por ejemplo voy a estar bastante triste, pero de verdad, o sea, no voy a entrar en una depresión. No creo. Pero sí que va a ser difícil de llevar. Ulvida2020 pregunta. ¿Crees que Garp acabe muriendo en algún momento del manga, como en la guerra final? Si es así, ¿cómo crees que podría ser esa muerte? ¿Y en qué contexto? Saludos desde Barcelona. Saludos desde el País Vasco, Nakama. Y me suena que esto ya le respondían a algún preguntas y respuestas, pero bueno, aún así lo voy a contestar. Yo creo que sí que va a morir Garp. No lo digo al 100% seguro, como puedo decir que Sanks vaya a morir, que de eso estoy bastante seguro. Pero Garp, a mí me parece que Oda nos dejó entrever en Marineford, como que tiene ahí la espinita clavada de que no pudo salvar. O sea, bueno, sí pudo, pero antepuso el trabajo a la familia y es algo que seguramente Garp esté muy arrepentido y probablemente en la futura guerra Garp vaya a participar. Igual no con tanta importancia como lo fue en la otra, que era un vicecapitán, el héroe de la marina, no sé qué. Ahora mismo no es un vicecapitán, es simplemente como un profesor dentro de los marines, digamos, que forma a futuros marines, como a Kobi. Pero creo que sí que participará en la guerra y esta vez tirará más al bando de los Mugiwara. O sea, puede ser que haya marines que no estén del todo a favor del gobierno mundial, como son Smoker, Aokiji en su momento, Fujitora, Garp... Ese tipo de gente no descartaría que nos den como un plot twist ahí en plena guerra de Marineford, no, de la guerra final. Y tiendan más al lado de los Mugiwara, de los revolucionarios y demás, que también creo que estarán. Y entre ellos podría estar Garp, donde no creo que muriese, por ejemplo, a manos de Akainu, que tampoco me parecería mal. O sea, mal en el sentido de, argumentalmente hablando, ver cómo Garp muere a manos de Akainu, que Akainu se carga a un familiar más de Luffy y demás. Eso enrabietaría a Luffy, a Sabo y así, una burrada. Y estaría genial verlo, pues eso, para el tema de la serie y ver cómo Luffy actúa. Pero no creo que sea Akainu, sino a mí me pega más que sea alguien del Gorose, o el propio Im, si te descuidas. Creo que Garp va a morir y creo que va a ser, eso, por altos cargos, más altos cargos que el almirante de la Marina. Y eso, me estoy refiriendo, pues básicamente a Im, a propias manos de Im, no me extrañaría, y que ahí sea ya el desencadenante del Luffy versus Im, o si no, alguno del Gorose. Yo creo que eso puede ser algo bastante interesante en la serie. Y para terminar, Matthew pregunta lo siguiente. Hola, séptimo. ¿Crees que a Baggy le depara a Oda un final épico? ¿Tendrá importancia en la saga final? ¿Posible Nakama? A ver, mira, respecto a Baggy, no creo que vaya a ser un Nakama, no creo que vaya a tener un final mega épico. Vale que sea el personaje favorito de Oda, que lo dijo él mismo, pero no creo que por ello tenga que ponerle ahora aquí, de repente, como si fuera el segundo protagonista de la serie. Lo que sí que creo es que de una forma u otra, no sé si en el propio barco de los Muigwara o donde sea, pero creo que de una forma u otra va a acabar llegando a Raftel. Hemos visto en recientes capítulos de este Frasva que tanto Sanks como Baggy, pues por la enfermedad que le entró a Baggy y que Sanks se quedó acompañándole, no pudieron hacer ese último viaje, no pudieron llegar a Raftel, y tanto Sanks como Baggy le dijeron, Sanks dijo, creo que fue Sanks, o Roger, creo que fue el propio Sanks, dijo que ya en su momento, cuando sean más mayores con su propia tripulación, irían a Raftel por su propio pie. Oye, es posible que Sanks ya lo haya hecho o no, a saber, pero yo creo que Baggy, que se le veía con ganas de ir a Raftel y no pudo, yo creo que Oda le puede dar un caramelito ahí al final a su personaje favorito, y de una forma u otra, repito, ni puñetera idea de cómo puede ser, pero para eso Oda es un genio y se lo montaría de puta madre, que de alguna forma Baggy acabe llegando a Raftel en la recta final de la serie. Y de hecho a mí me gustaría mucho, porque es como que volvería a encajar cositas con este flashback que hemos visto. Y hasta aquí llegaría Nakamas este PIR. Espero que os haya gustado, os dejo mi Instagram ahí debajo por si queréis seguirme, que ya van quedando poquitos para los 10.000 Nakamas y el swipe up, así que si no os importa, síganme por favor. Y lo que os comento siempre, querido Nakama, si os ha gustado el vídeo, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!